Ya empezó la temporada de verano del fitness, del centro de fitness y de todos los deportes que podés hacer en el club. Tenemos spinning, combinado running power, tenemos yoga, hay un montón de actividades de condición física y además tenis, las canchas de pádel para alquilar, fútbol y natación en pileta libre. Todo lo que te ofrecemos este verano para que la pases bomba en el club.